...reciente e impactante fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da un revés al gobierno, tuiteó Cristina Fernández, lo analizamos con Pablo Oliveto, habló de posible golpe, dijo que la Corte era responsable además de otro tipo de aumentos, habló, bueno, de grupos hegemónicos o en todo caso de lo que intentan instalar como lawfare mientras el poder de Alberto está en un laberinto, claramente. ¿Lo escuchamos Alberto? ¿Está hablando en este momento? ¿Sí? ¿No está hablando en este momento? Ya lo vamos a escuchar. Javier Milei, queremos preguntarle por la economía, claramente es uno de los temas que más nos preocupa porque en medio del nuevo decreto hay cierres de comercios, aumenta el desempleo, crece el déficit y las ferias que no terminan de resolver el problema económico. ¿No Javier? ¿Cómo va? ¿Qué tal Hugo? Un gusto enorme estar aquí y compartir aquí el espacio con estas dos grandes mujeres digamos que te acompañan en este programa y básicamente lo que te diría es Argentina inexorablemente va a explotar, la única pregunta es ¿cuándo? No, ahora quería que esperáramos un segundito Javier, ¿puede ser? Milay levanta la mano y quiere dar una apreciación sobre esto y Cecilia Devana te quiere hacer una pregunta o quiere hacer un aporte. Milay, si te escuchamos Javier. A ver, el punto es el siguiente. Me parece que lo de Cristina Fernández de Kirchner es verdaderamente irritante. Pareciera que desconoce el sistema republicano en el cual está inmersa. A ver, ¿de dónde viene la república y la división de poderes? Básicamente en el presidente está la figura del monarca que cuando entra en vicio se vuelve tiranía. La figura del congreso que cuando, digamos, se desvía se vuelve en oligarquía y entonces aparece el poder judicial como contrapeso para evitar justamente la oligarquía y la tiranía. El tuit que manda Cristina Fernández de Kirchner es de un totalitarismo enorme. Vamos a repasar el tuit. Es propia de un tirano. Vamos a repasar el tuit ahora. Porque aparte va de patadas con lo que dice la constitución. Se supone que Argentina es un país federal. De hecho, cada provincia tiene a cargo su propia responsabilidad sobre la educación. Sinceramente, permítime, sinceramente está muy claro, dice Cristina Fernández de Kirchner en un largo hilo del tuit, que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. A ver, le cuesta expresar, y lo hace de manera indirecta, este tipo de expresiones tiene un nombre que no recuerdo ahora en términos gramaticales, pero lo hace como por elevación. ¿Para qué decir? Que está haciendo un golpe la Corte. Pero aparte es gravísimo. Es un poder del Estado acusando a otro poder del Estado de hacer un golpe. No sé si realmente toma dimensión de lo que está diciendo la vicepresidenta. Es muy fuerte. Es una acusación que realmente es muy grave. Que toma dimensión. Está pisoteando el concepto de república, se está erigiendo como una auténtica autoritaria, y además el tipo de democracia que entonces ellas tienen en la cabeza, es lo que se llama la democracia ilimitada, que es básicamente una dictadura del pueblo, digamos, o sea, donde te convertís en la más acérrima expresión del populismo. O sea, es tremendo ese tuit. Es de una gravedad institucional feroz. A ver, y también hay que leerlo en un contexto. La Corte Suprema es la gran preocupación de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahí van a terminar absolutamente todas sus causas judiciales, todos sus problemas y los de sus hijos. Y la Corte viene dando señales, lo hizo de manera muy fuerte durante todo 2020, con distintos fallos, viene dando señales de que a la corrupción no le da lugar. Digamos, rechazó sistemáticamente muchos pedidos, confirmó condenas. Entonces no deja de ser un motivo de preocupación o el máximo motivo de preocupación. Y lo que vos decías, Cecilia, que conversábamos en el Corte, es que la Corte Suprema es donde se dirimen todos los conflictos. La sociedad acordó, a través de una constitución y las respectivas leyes, obedecer determinado pacto social. En este caso la Corte, cuando hay discusiones, dirime y toma la decisión final. Y tiene que ser acatada. Ahora, le pregunto a Javier, y le pregunto a Guadalupe si está conectada todavía, si la respuesta de Alberto Fernández se va a parecer a lo que Cecilia Evana muy bien dijo, a la virulencia de Cristina, o va a ser más moderado. ¿Qué es lo que se espera allí en el acto? En instantes habla Alberto. Ahí estoy, estoy justo prestando atención porque está por hablar justamente Alberto Fernández. Yo creo que él ahí va a tener la presión, ¿no? De no diferenciarse demasiado de lo que planteó Cristina. Por eso Cristina salió rápido a tritear. Bueno, escuchamos a Alberto. A primaria de la cancha a Alberto. Perdón la interrupción a todos. Escuchamos a Alberto Fernández, está hablando en este momento. Esas son las verdaderas sociedades. Cuando uno mira en muchas latitudes del mundo, países que se han fundado sobre lagunas de petróleo, o de gas, de energía, y uno ve tanta pobreza en esos países y se pregunta por qué les pasa esto, es porque otros países desarrollaron la inteligencia, la ciencia y la tecnología necesaria para poder sacar esa energía y llevarse la mayor tajada de lo que sacan. Y yo siempre pongo este ejemplo para que entendamos lo importante que es educar, desarrollar inteligencia y también desarrollarlo con criterios de igualdad. Cuando en algún momento dije no me vengan con esto de la meritocracia, fui muy vapuleado por eso. El mérito existe, no cabe ninguna duda. El mérito existe. Pero el mérito, para que valga como tal, exige que todos partan de un mismo punto de partida. Porque si no, algunos tienen más ventajas que otros. Y por lo tanto, el mérito de los que están más atrás, generalmente no alcanza para poder llegar a la meta. Y llegan a la meta los que están muy aventajados, socialmente. Por lo tanto, tratar de que todos partan de un mismo punto de partida, valga la redundancia, tiene mucho que ver con esa sociedad igualitaria de la que nosotros hablamos y a la que tanto aspiramos. Nosotros venimos de un espacio político que ha hecho del desarrollo humano, del desarrollo del trabajo, un eje central. Somos un movimiento social que nació a la vida política, reclamando la libertad de un coronel, el coronel del pueblo, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, empezó a darle derechos a los que trabajaban. Y la sociedad argentina nunca se olvidó de él, nunca. Porque allí conocieron el aguinaldo, allí conocieron las vacaciones pagas, allí conocieron el derecho a sindicalizarse. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las páginas, las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Y ayer también, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue que habló Biden, en su discurso de inauguración, discurso formidable, llamó a cuidarse en la pandemia, como lo hizo cuando era opositor y gobernaba Estados Unidos, alguien que decía que había que dar libertad y que todo siguiera como si nada pasara. llamó a promover el mayor programa de empleo de la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Con más recursos, pero del mismo modo que nosotros, promoviendo obra pública. Cuando nosotros duplicamos el presupuesto de la obra pública en este ejercicio, lo hicimos pensando en cuántos puestos de trabajo se podían crear y cuánto esa obra pública podía motorizar al resto de la economía. Y recién me contaba Antonio que desde noviembre hasta acá, la UOM aumentó en 18.107 empleados, su grupo de trabajadores. Y eso pasa igual en la construcción, donde ya han recuperado 50.000 de los 77.000 trabajos que se perdieron el año pasado durante la pandemia. Y cuando nosotros decimos que ponemos en marcha este plan para llevarle a los chicos y chicas argentinas el acceso a Internet para poder conocer, para poder estudiar, para poder conectarse, lo hacemos construyendo estas computadoras en 8 empresas argentinas. Aquí hay una, hay 7 más. Que nos van a dar 700.000 notebooks al cabo de este año que es exactamente lo mismo que se entregaron en los 4 años que recibieron nuestra llegada al gobierno. O sea, de los 5 millones y medio que se distribuyeron durante los últimos 4 años del segundo mandato de Cristina, a 700.000 durante los 4 años de quien me presidió, a 700.000 en un año solo. Que demoramos inclusive, porque había que poner en marcha todo esto en medio de la pandemia con las dificultades que la producción tenía. Y a mí esto me alegra enormemente. Esto está acompañado de otro plan, que es el plan de conectividad. Que es llevar fibra óptica a todo, a cada rincón del país, para que todos los chicos de cualquier rincón del país puedan acceder a Internet. ¿Y quién lo hace eso? El Estado. Es quien más conectividad tiende. El Estado Nacional. Porque en los años que me precedieron esperaban que lo hicieran los capitales privados. Pero los capitales privados van donde es negocio llevar la conectividad. Y nosotros llevamos conectividad donde hay una necesidad. Porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y la verdad no nos tiembla el pulso cuando decimos compremos producción nacional. Ahora se lo escucharon con Tarabay en eso. Pero toda cada vez que tomamos el gobierno dijimos compremos lo nacional. Porque comprando lo nacional generamos producción nacional. Empresarios que invierten dan trabajo. Lo que pasa es que centralmente nosotros lo que hacemos es pensar en nuestra gente. Y otros piensan en sus negocios. entonces algunos creyeron que era que era interesante importar computadoras y que también era interesante importar celulares hasta que se dieron cuenta que un amigo los estaba produciendo en Tierra del Fuego y ahí dejaron de hacerlo. Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros en lo que pensamos es en el bienestar de nuestra gente. y en verdad lo que estamos hoy empezando es volver continuar aquello que empezó Cristina que discontinuó quien me precedió y que ahora yo tengo la obligación moral de volver a poner en marcha. Porque Agustina que es ministra de educación en esta provincia sabe que en esta provincia hay millones de chicos en distintas latitudes con distintas realidades. Algunos en buena posición económica otros en muy mala situación económica y el deber que tiene y donde yo tengo que auxiliarla como poder como Estado Nacional y Nico como Ministro Nacional es que todos los chicos tengan acceso a esa educación. Que todos los chicos y todas las chicas tengan acceso a esa educación. Porque eso es lo que nosotros creemos. En un tiempo muy difícil muy difícil porque es un tiempo donde la pandemia nos nos da respiro y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado del Derecho y que reivindico el Estado del Derecho y que respeto las sentencias judiciales también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias. Pero bueno es el tiempo que me ha tocado también deberemos luchar contra eso. Y lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca para cuidar a nuestros chicos para cuidar a nuestros adultos mayores pero cuidarnos todos y todas porque es un tiempo difícil es un tiempo donde definitivamente hay un virus como le gusta decir a Axel que el ojo humano nos ve pero que ataca de modo impiadoso no solamente la salud también la vida y también la economía de los pueblos. Ese es el verdadero enemigo que tenemos. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Gracias a todos y todas felicitaciones por esto. Muchísimas gracias. Pero el problema no es el rol del Estado porque en todo caso el rol del Estado nos ha llevado a tener más de 40% de pobres 50% en el conurbano. Mi ley se muere por hacer un aporte porque estuvo tomando nota entre todo el discurso Alberto Fernández. Pero si el mundo no tuviese bandera ¿por qué la gente se va de Venezuela o va a Estados Unidos o por qué viaja a otros países? ¿Por qué emigra de la Argentina? Porque evidentemente las condiciones que un Estado que parece bobo no solucionan. Evidentemente las inversiones no llegan. ¿No Javier? Este es un problema de fondo que tiene la economía argentina. A ver, con las cosas que dijo Alberto en este pequeño discurso te diría que nadie podría invertir un centavo en Argentina porque yo he anotado en este pequeño discurso nueve errores groseros. A ver. Primer punto hace una referencia a los países petroleros ¿sí? Y como que digamos donde están los recursos naturales a la gente le va mal. Bueno, eso es una estupidez del tamaño de una casa. Después de la crisis petrolera ¿sí? Que digamos en el 73 y que se la patinaron aprendieron estos señores. Y como aprendieron ¿sabes qué empezaron a hacer? Mandaron a estudiar sus hijos a las universidades más importantes del mundo ¿sí? Y empezaron a hacer inversiones más allá de los recursos petroleros. Entonces son dueños de grandes compañías y les puedo asegurar que los que están mal en esos países les puedo asegurar que están muchísimo mejor que los que están bien acá. Primer punto. O sea, esto no es menor porque es una burrada grande ¿sí? A los efectos de cómo miran al campo en Argentina. Punto uno. Punto dos. En lo que tiene que ver con la meritocracia esto es una aberración lo que acaba de decir. El concepto de la igualdad de oportunidades es verdaderamente una aberración. Está mal. A ver, yo les voy a hacer con un ejemplo fácil para que se entienda. Supongamos que hay dos personas idénticamente iguales. Son idénticamente iguales, consiguen el mismo trabajo, tienen la misma renegociación, todo. Pero la diferencia es más, hasta tienen el mismo tipo de preferencias sexuales y por la cantidad de hijos por tener. ¿Ok? Para hacerlo bien extremo. Escuchame, escuchame. Espera, tenés nueve puntos. Bancamos un segundito que volvemos a la actualidad judicial porque es inminente las repercusiones en el otro lado, en el gobierno porteño. Seguramente ahora se quiere Spilman nos va a contar algunos detalles. Está Javier Milay con nosotros. Un aporte breve, Javier, porque seguimos con lo judicial a pleno, pero vos habías anotado dos o tres cosas que te parecían erróneas en lo económico del presidente. Bueno, digamos, el tema de lo que hace del enfoque de la meritocracia. Si vos tenés dos personas iguales, ganan lo mismo, todo, y una decide ahorrar y otra no. La pregunta es, ¿vos no le podés dejar a tu hijo la herencia? Claro. Y obvio que va a partir de un lugar distinto porque vos tuviste otras preferencias, vos ahorraste. Y este hombre cuando dice eso, lo que está diciendo que los va a castigar aquel que ahorró, aquel que financió el crecimiento vía inversión por haber ahorrado, lo va a castigar. O sea, con lo cual, digamos, además, hay otra falacia de las igualdades de oportunidades. Sabés que, gracias a Dios, todos nacemos distintos. Claro. Y eso permite la división del trabajo. Intentó explicar lo que antes no había explicado de la meritocracia. Porque la meritocracia, ahora digo, creo en el mérito, pero tiene que explicarlo cuando lo dice por primera vez. Está bien, pero... Una cosa, la igualdad de condiciones en donde tal vez el Estado, pero con una intervención inteligente, no es la que está haciendo... No es este tipo de intervención de donde... Pero el mérito te lleva a lograr determinadas acciones que es parte de la vida privada de cada uno. Exacto. Entonces, si nace alguien más inteligente, ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner un chip en la cabeza para que le haga una descarga eléctrica para que piense como un tonto? O sea, eso lleva a la... No a la mediocridad, lleva al peor de los casos. Después, dice burradas ya en términos de leyes de trabajo. A ver, las vacaciones pagas son de 1933. Yo que sepa, Perón no estaba en el poder en 1933. Y después, el aguinaldo, que es, digamos, de 1945, digo, era la presidencia de Farrell. O sea, si no tenía autorización de Farrell, no pasaba. Pero además, está mal. Porque en realidad, ¿qué es lo que te paga? ¿Qué es lo que te paga el empleador? El empleador te paga lo que vos... Tu productividad y no te va a regalar nada. ¿Sí? No te va a regalar nada. ¿Qué significa esto? Que si vos vas a trabajar 11 meses y si vas a cobrar 13, bueno, lo que va a hacer es prorrateártelo. ¿Cómo te los paga? Te los paga, digamos, un sexto de los primeros cinco meses te paga tres, seis... ¿Se quedan dos? Sería un... Sí, es uno y medio y uno y medio. Y después, un sexto, un sexto, un sexto, uno y medio. Entonces, eso te da 13, digamos, y eso es lo que vos cobras. Ese es tu acuerdo. O sea, no te regala nada. O sea, y en realidad, todo lo que tiene que ver con la sindicalización y con todas las leyes laborales fascistas copiadas de la carta de labor es lo que hace que en Argentina sea una tortura conseguir trabajo, que sean los que se queden afuera del mercado de trabajar los jóvenes. Con lo cual, digamos, otra de las disparates que dijo. Bueno, Cecilia Habana, tenés una pregunta, ¿no? Sí, yo le iba justamente a preguntar a Javier, porque, a ver, Alberto habló de igualdad de oportunidades, ¿no? Digo, a 14 meses de comenzar la pandemia y ante una, pero recontra previsible segunda ola, era, digamos, no tendría que haber sido antes la intención de darle igualdad de oportunidades a los chicos que no tienen computadoras. Digo, ¿no es admitir un fracaso si vos 14 meses después de una pandemia donde tuviste todo un año las escuelas cerradas recién ahora anunciás esto? Bueno, pero Cecilia, a ver, este es un gobierno fracasado, erró en todo. Es decir, a ver, la pandemia, el año pasado se empezó a ver cuatro meses antes y a nosotros nos engancharon, digamos, hay un, y a los gritos, ¿sí? Sí. Acá. A ver, el año pasado ¿en qué consistía la estrategia? La estrategia consistía en testeos masivos, ¿sí? Dijeron que iban a cuidar la salud y obviamente no se ocuparon de la economía, entonces, Argentina fue la economía que más cayó del G20, tres veces más que lo que cayó el resto del mundo, llegó a tener la tasa de desempleo en el 29%, 45% de pobres en este momento, 11% de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar, o sea, hicieron todo ese desastre y era supuestamente porque nos iban a cuidar la salud, que es lo que dice en una de estas partes. Bien, mire, presidente, le cuento que el año pasado lo hizo mal porque si hubiera hecho las cosas como un país mediocre hubieran muerto 10.000 personas y porque usted tiene un gobierno de corruptos que no quiere dejar de robar y primero afanan para ustedes y con lo que resta decidieron testear y testearon muy poco, ¿sí sabe qué? Tuvimos 40.000 el año pasado, o sea, su gobierno asesinó a 30.000 personas, ¿sí? Y ¿sabe qué? Esto es mucho peor porque tenía la posibilidad de redimirse este año con las vacunas. Eso sí, vacunas, doctorios y todo, pero a ver, el testeo, a ver, te doy un dato del testeo para que veas lo aberrante. En Inglaterra, a lo largo de un mes, testean casi al total de la población porque hacen 2 millones de testeos por día. Si Argentina hiciera el equivalente, ¿sabes cuánto tendría que hacer, Hugo? Un millón y medio. Claro. Entonces, si vos no testeás... Y con respecto a su población. Claro. Si vos no testeás... Ese es el problema. Exacto. Y no vacunás, ¿cuál es la contracara? Y como estos tipos son unos chorros que por cuestiones de robar no vacunan y no testean, la contracara es que vos ponés restricciones más duras. Entonces, no solo que estás avanzando sobre las libertades individuales, que cuando el Congreso está operativo no tiene que salir por DNU porque hay entrega de libertades individuales y la Cámara de Diputados, justamente, que son los representantes del pueblo, tendrían que estar dispuestos a hacer esas libertades. O sea, o tampoco sabe derecho constitucional. Te lo tengo que explicar, yo que soy un economista matemático. No te enojes, no te enojes. No, pero digo, yo soy un economista matemático, mira si tengo que explicar este tipo de cosas a un eximio profesor de derecho. Hablando de libertades individuales, hablamos con Nuria Fortunato de Padres Organizados. Gracias a Javier Milei por esta visita. Gracias a Ceci y Eva. Gracias a Javier.